La proclamación de las majas y de los abuelos del año 2013 de Alcoriza. Nos encontramos en este magnífico entorno para presentar nuestras fiestas, presentar nuestras majas y realizar el fregón de fiestas. En este acto hemos conocido el contenido del programa que ha preparado la comisión de fiestas. Yo creo que Alcoriza ha estado aquí, Alcoriza tenía que estar con Salvador Berlanga, es un Alcoriza no más, que hoy además casualmente hace 30 años que llegó Alcoriza, por lo tanto creo que ha sido, como digo, un acierto, que nos honra que le haya sido nuestro pregonero y que desde luego entendemos que sí, que debíamos darle un cambio al formato del acto del pregón y lo hemos incluido ya en la presentación. Aunque otro regreza más que yo, me siento honrado por transmitir que mi voz se escuche en este monte de caballo como cada viernes santo. Asistencia masiva en una localidad que es participativa donde las haya, porque aquí cualquier cosa que hace viene muchísima gente y bueno, muy emocionado, muy hermoso el que me haya nombrado pregonero después de 15 localidades, a las que también estoy muy reconocido, del Bajo Aragón Histórico sobre todo. Pues muy nerviosa, la verdad que muy nerviosa, pero muy bien, muy tranquila y esperando esta noche para pasarlo mejor todavía. Y es una experiencia distinta y la verdad que sí que tengo ganas ya de vivirla, sí. Adiós. highlights. Tai. 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 ¡Gracias!